Bienvenidos, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Número Ría Colombia. Si no, no die. Felicitaciones a todos los ganadores. Gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y darle click a la campanita. Feliz tarde. Gracias por ver el video.